¿Hasta cuándo pensás seguir con ese estudio jurídico de Cuarta? ¿Por qué no te venís a la política conmigo? Tengo cosas muy interesantes por ofrecerte. Si me enteré que estás intentando nuevos negocios, sos siempre el mismo, no cambias nunca. Estoy más fuerte que nunca. Sí. No es época de colgar los guantes, Ariel. Después se enojan conmigo. Pero el leíto es el único que pone la cabeza. ¿No me perdonan una? ¿Vos no me cansé? Yo tampoco pienso perdonar a nadie. ¿O querés que me vuelva trolo para pasarla mejor? No, no, dejá. ¿La viste a Sabrina? Dime la nombres. Me confesó que tuvo otros hombres mientras estuvo conmigo. ¿Ella te lo dijo? No te llamé para hablar de asuntos de polleritas, Ariel. Bueno, decime en qué te puedo servir. Subíte al auto. Ya. Arielito, yo no te voy a meter en quilombos. Me escuchás y después me decís si te conviene. Me estoy yendo para arriba. Renuncí a una candidatura y quiero mantenerme en la buena. Y vos sos el único amigo que me puede asesorar. Al final, la única persona que me mostró su fidelidad a pesar de todas las dificultades que tuvimos, ¿sabes quién fue, no? Viviana fue. Deja de ponerme carita, se lo pido, por favor. Hola. Tigre. Acevedo. Mirá, vengo de ver al senador Galarza. Está chivo el hombre, ¿eh? ¿Qué carajo le pasa? Y está molesto porque parece que Francisco se la pasa todo el día metido en la oficina del Senado. Cuestión de imagen. Y me pidió que, por favor, te dijera que lo metas en caja. ¿Este Francisco es un boludo? ¿No sabe que Galarza es el que maneja la caja? Si Galarza se calienta, se nos corta el chorro. Sabido, vos lo sabés, ¿no? Sí, campeón, ya lo sé. Por eso te aviso. Pero, por favor, decíselo vos, ¿eh? Porque Francisco y yo mucha pelota no nos damos. No lo quiere ver ni pintado. Bueno, está bien, no te preocupes. Yo me encargo. Sí, mi viejo. Chau, 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 chau. Pero la puta madre, ¿de Francisco no es carmienta más? Todo vuelve, Leo. No, no te ilusiones. Hay cosas que nunca se repiten, Ariel. Ahí lo tenés. Este sí que la pasa bien adentro, afuera. Este sí que no tiene ningún tipo de problemas, ¿eh? Bueno, arreglá tus problemas. Yo ese sorete no lo quiero negar. Tranquilizá, Ariel, que lo de Eugenia ya pasó. Este cambia de mina todos los días, ¿eh? Ya vuelvo, tranquilo vos. Mirá, Francisco. ¿Otra vez, Eugenia? No, otra vez no, Leonardo. Siempre. Leo, estamos hartos de ocultarnos. Nosotros estamos muy bien. ¿A qué no le guste? Mirá, simplemente vine a decirte que vayas a poner un poquito la carita en el Senado. ¿Qué te andan buscando? ¿Eh? Te hago un genio. Vamos. ¿Podés creer que se va adentro del auto transando con una putita? Y a la luz del partido. Es el estilo de Francisco. Decime, Leo, ¿vos a la minita la conocés? ¿A la minita? No. Vamos. Nosotros no tenemos tiempo para perotudear. ¡Esto es un saludo! Acariciando el suelo. Todo se acaba de derrumbar. Ya no te puedo ver. Decime dónde estás. Ya no te puedo ver. Decime dónde vas. Mirando al mundo alrededor, diciendo todos diversión Shai, 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 shai Shai, 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 shai Shai, 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 shai